Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El tema que vamos a ver es uno de los grandes dramas humanos que es el amor y dramas porque también la mercadotecnia de repente nos vende cosas irreales o cosas que no son. Para eso hay canciones, hay películas, hay novelas que nos venden la idea de la expectativa muchas veces. ¿Qué hubiera pasado? Sí, como Yo antes de ti, como Titanic, Amor sin barreras, Romeo y Julieta y pueden ver muchísimas más. O Disney, que siempre terminan sus películas diciendo y vivieron felices para siempre. Pero no ponen lo bueno. Cuando viene siendo la convivencia diaria, cuando pasan los años y cuando caen en la rutina, cuando de repente hay cosas que de la otra pareja no les gusta. Y aquí la pregunta es, ¿cómo sabes que estás enamorado de alguien cuando cuando lo que amas y eres adicto es a la sensación? A lo que te hace sentir la otra persona. ¿Cómo sabes que estás enamorado de alguien cuando vives con la expectativa de lo que esperas o de lo que puede ser? Esto no es una, no es un planteamiento pesimista. Quiero nada más que seamos un poco realistas y que lo veamos tal y como son. Por supuesto que al principio es lo más cool y lo más chido en que ambas personas cuando empiezan a salir pues tienen su mejor cara. Vivimos con máscaras. Tanto hombres o mujeres cuando estamos en las primeras salidas, son las primeras citas. Siempre somos como lo mejor, lo guau, lo máximo. Pero ya cuando pasa el tiempo y nos vamos desenmascarando y empezamos a mostrar nuestro verdadero yo. ¿Qué digo? Probablemente es muy bonito también, pero habrá cosas de la otra persona que no nos guste y viceversa. Habrá cosas de nosotros que la otra persona probablemente no nos guste tanto. Entonces estas serían las cuestiones. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas y empiezo con esta breve presentación. Espero te guste. Lo resumí lo más que pude. Es un tema muy extenso, muy complejo, pero espero que te sirva y sea de tu agrado. Comenzamos. Complejidad y reciprocidad de la pareja humana. Objetivos Resumir los diferentes tipos de relación Establecer los elementos que conforman a la pareja humana Y exponer los mitos que giran en torno a la pareja ¿Cómo nos enamoramos? Ok, para empezar te recomiendo el video que se llama La ciencia de enamorarse Donde en resumidas cuentas Donde en resumidas cuentas, ahí está mejor explicado, más ampliado, pero en resumen, el amor finalmente viene siendo una droga Tiene consecuencias psicológicas y físicas Ejemplo, piensas todo el tiempo en esa persona, todo lo que ves te recuerda a esa persona, deseas que te hagan caso Esto es demasiado parecido al trastorno de obsesión compulsión Los cambios físicos son que te sudan las manos, mariposas en el estómago, cuando te son rojas Y esto tiene la cuestión de que finalmente estás cargado de una gran sustancia llamada dopamina Que es la sustancia que te provoca placer o que te brinda placer Lo que es una sensación de bienestar y alegría Y también oxitocina Que también es la hormona del apego En teoría, en general, la dopamina te va a durar 3 años Después de estos 3 años Puede que digas O que le vi a este nopal O que le vi a esta araña Y a otra cosa mariposa O si no, la oxitocina Que es la hormona del apego Entonces dice, bueno, ya viene el amor maduro Amo a esta persona Con todos sus defectos Con todas las cosas que no me gustan Con sus absurdas creencias también Entonces Esto también puede ser Pero bueno Pasando a esta explicación Que es el procedimiento para elegir pareja Lo elaboró una doctora en psicología Es un diagrama bastante sencillo, bastante simple Si quieres puedes ponerle pausa al video Para que lo veas con mayor detenimiento Pero Aquí la cuestión es Para que una pareja Para largo plazo O para corto plazo Y como vendría siendo el proceso Y su conclusión Algunas cuestiones Bueno Ya preguntamos Y ya cuestionamos Una pareja Para que Es lo que se espera de mi En la sociedad Es lo que me han venido diciendo Toda mi vida Es por el temor a estar solo O simplemente es porque Quiero tener un proyecto de vida con alguien Existirá la pareja de mis sueños Y la tendré ¿Qué tan realistas son mis expectativas? A lo mejor Espero demasiado Pero yo a lo mejor No voy a dar Algo igual De lo que exijo Algo recíproco ¿Habrá medias naranjas? ¿O almas gemelas? ¿Cómo saber si estoy enamorado de alguien? ¿Qué tipo de vida en pareja quiero? Porque qué tal si Mi crush Es muy fanático del poliamor Pero yo no pienso así Entonces Tengo que Buscar a alguien Que se adecue A mis intereses Y a mis gustos ¿Crees en el amor a primera vista? Un clavo saca otro clavo El amor es para siempre El amor lo puede todo Esas serían Cuestiones que también puedes Preguntarte Ahora Disney nos vende la idea de Y vivieron felices por siempre ¿Será? ¿Realmente será? El enamoramiento Comúnmente se va a dar Con mucha intensidad Como ya expliqué anteriormente Involucra tu cuerpo Mente Y actividades De tal manera Que surge un pánico Ante la posibilidad De ver que la persona Actúa distinto A lo que anhelamos Antes de seguir adelante Hagamos un breve ejercicio Cierra tus ojos Imagina a tu príncipe azul O a tu princesa rosa Como te gustaría que fuera Tanto físicamente Como en manera de ser Como sería su cabello Sus ojos Su sonrisa El carácter ¿Qué más? ¿Cómo te lo imaginas? O sea Con lujo de detalle Ya está Ahora imagínate A tu príncipe azul O a tu princesa rosa Acabado de levantar Con aliento a dragón O que a lo mejor Se echa gases En la cama O que si es hombre Deja levantada El asiento del baño O que no recoge Sus calcetines Que a lo mejor Tiene unas mañas Que a ti la verdad Te desesperan Híjole Esto ya no se ve Tan bien ¿Cierto? Vamos a regresarnos Un poco A la lectura De la afectividad Todos tenemos Necesidades básicas Una de ellas Es el de ser Aceptado Y reconocido Pero Nadie Lo va A admitir De manera abierta Realmente Mi necesidad básica Es ser necesitado Amado Y ser aceptado Pretendemos Que no es así Pero nos da miedo Este tipo de apariencia Es falsa De entrada Tienes que aceptarte En tu totalidad Decir lo que sientes Y quieres De forma sincera Auténtica Tienes que estar Tienes que estar listo Y dispuesto Para intimar Intimar No me refiero Solo al sexo Me refiero También A nivel mental A desnudar Su alma A ser total Y completamente Sinceros ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus expectativas? Y animar A la otra persona Para también Hacer lo mismo Porque si no ¿Cómo? En realidad Quisiéramos Que todo fuera Permanente Nos encanta Escuchar El que amaré Por siempre Sin embargo Es una falta Promesa Porque realmente No sabes Si mañana suceda Lo que deberías Hacer es Estoy enamorado De ti Hoy En este momento Y te daré Mi totalidad Mañana No sé ¿Por qué? Porque las promesas Se hacen Y se deshacen Realmente Nunca es Garantía De nada Esto provoca Frustración Por supuesto Que sí Y Por lo tanto Nosotros Mantenemos Una distancia Porque muchos Luchamos Con este conflicto Y nos hace Ser infelices Es por eso Que muchas veces Muchas personas No abren Su corazón O al 100% Siento Por miedo A ser Lastimados Muchos Dicen Es que yo No Soy completamente Sincero No me muestro Tal como soy Hasta que ya Agarro confianza O hasta que veo Que la otra persona Si lo merece Y otra cosa La familia La religión La sociedad Y la educación Por lo general Te dicen Que hacer Y que no hacer En lugar De que sirva Como una guía Puede llegar A ser Una especie De represión Ahora lo que Recomienda Freud Es Deberías de ser Consciente De lo que hay En ti Y así Tendrás claridad Y ligereza Hablando Del inconsciente Trabaja en eso A mayor Conciencia Menor Inconciencia Por lo tanto Menos errores Tienes que ser Auténtico Un libro Abierto Esto es En resumen Lo que Diría La lectura De la Afectividad Pero sobre todo Pregúntate lo siguiente ¿Quién Requiero ser? Es decir Si quiero una relación De confianza Pues Estoy Confianza Soy una persona Confiable Y que confíe En la otra Persona Si quieres una Relación Cachonda Amorosa Y romántica Sea así Igual Si la otra Persona Quiere a lo mejor Una relación De comunicación Pues Lo apoyas O la apoyas A tener una relación De comunicación Por eso Es pareja Es parejos Independientemente De la relación Que estés buscando Ahora Ten en cuenta Lo siguiente Nuestros cerebros Funcionan De manera Completamente Distinta En todas Las personas También Los neurotransmisores Y las hormonas Juegan un papel Súper importante En esto Los hombres Tienen Testosterona Y las mujeres Estrógenos Esto también Influye mucho En el comportamiento Pero también Hay personas Que a lo mejor Son muy cuadradas Hay otras Son como Demasiado Desordenadas O multifacéticas En estas imágenes Está demasiado Marcado Las divisiones Del cerebro Si nos vamos Al dibujo Que está En la parte Derecha Está demasiado Marcado Digamos Como para Conceptualizar Sin embargo Tendemos Obviamente Utilizar Ambos Hemisferios Pero hay Pero hay quienes A lo mejor Si vives Con una pareja Que es demasiado Obsesionada Por la limpieza Y el orden Y tú eres Por la parte Más Como hippie Creativo Desordenado Entonces Va a lo mejor Ser un poquito Difícil La convivencia Va a ser Un reto En la gráfica Número Dos Que está Del lado Izquierdo Está el cerebro Dividido También En los Corticales Los superiores Los inferiores Izquierdo Y derecho Entonces Si tenemos En cuenta Que Digamos De la parte Azul Alguien Analítico Matemático Crítico Realista Que para Tomar una Decisión Se tarda Muchísimo Porque Ve todas Las opciones Y las Analiza Todas Y bla Bla Pero A lo mejor Estás con Alguien Del color Rojo Que eres Más Intuitivo Más Aventado Por decirlo Así Más Iniciativa Para hacer Las cosas No así Como que Ahora No lo pienso Mucho Ahora le va Rápido Dime Esto Lo otro Bla 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 Entonces Hay que Tratar Como de Amoldarse Ese tipo De cosas Si por Ejemplo En la Parte Amarilla Que todo Esto Ya lo Vimos En la Presentación Del cerebro Pero Te lo Vuelvo A poner Si en La Parte Amarilla Tienes Alguien Que le Encanta Hablar Que le Encanta Este Que se Lo Apapachen Que lo Consientan Etcétera Y está Casado Con alguien De color Azul Imagínate El Amarillo Llega Y le Dice Al De color Azul Te Quiero Platicar Cómo Fue Mi De Hoy Y El Azul Y se Duerre Entonces No te Toma Las Cosas Personal Simplemente Ten en Cuenta Que también Nuestros Cerebros Funcionan Distinto Y que También Las Cuestiones Culturales O el Choque Cultural Influyen No es Lo Mismo Si te Casas A lo Mejor Con un Inglés Y que Te Eche Porras Y que Te Traigas Arenata No sé Generalmente Los Látinos Que somos Más Emotivos Y Más Despapayos Tipos De Vínculos Fuertes Intermedios Y Débiles Los Fuertes Serían Los Lazos Que Tenemos De Los Papás A Hijos Los Intermedios Vendrían Siendo A lo Mejor Nuestros Hermanos O Amigos De Toda La Vida Y Los Débiles Vienen Siendo La Gente Que Se Va O sea Viene Nuestra Vida Y Se Ve Inmediatamente Como Las Relaciones De Una Sola Noche Por Ejemplo Tipos De Amor Divístico Es La Estrella De Cine O El Rockstar Por El Cual Nosotras Badeamos Por Esa Persona En Este Caso Robert Pattinson El Amor Divístico Y Celos Que Por Ejemplo Si Soy Fan De Bon Jovi Y Voy A Estar Celosa De Su Esposa Podría Decir Maldita Señora Esposa De Bon Jovi El Es Mío Digámosle Así El Amor Pasión Romeo Y Julieta Los Dos Son Demasiado Ventados Demasiado Pasionales Demasiado Impulsivos Y Y Es Lo Que Generalmente Nos Vende La Mercadotecnia Como La Pareja De Titanic Como Amor Sin Barreras Etc Hay Demasiados Ejemplos Pero Esto Es Como Lo Más Conocido Lo Más Común Y Lo Que Más Vende El Amor Erótico La Historia De La Película Atracción Fatal Es Que Este Señor Casado Tiene Una Aventura De Con Una Lagartona Y Se La Pasan Súper Bien Y Todo Pero Cuando Al Señor Se Le Baja Los Niveles De Dopamina La Manda Volar Y Ella Se Vuelve Loca Y Le Hace La Vida Imposible Y Se Vuelve Algo Muy Creepy Tip Si Eres Infiel Por Favor No Te Metas En Problemas Porque No Sabes Qué Tipo De Loco Te Vas Encontrar Siguiente De la Amistad Al Amor Cuando Empiezas A Salir Con Tu Mejor Amigo Entonces Ya No Hay Máscaras De La Primera Vez Ya Te Conoce Tal Cual Eres Ya Se Conocen Sus Defectos Sus Virtudes Etcétera Es Una Relación Más Sincera Y El Amor Maduro Ahí Si Es Cuando Bueno Yo Te Quiero Ya Por Esto Porque Eres Así Porque Eres Asá Y Se Trata De Elegir A La Persona Todos Los Días Cada Mañana Es Hoy Te Elijo A Ti Te Elijo Como Mi Compañero Mi Compañero De Vida Y Mi Cómplice Parejas Famosas Mira Pongo Estos Ejemplos Porque Hay De Marsh Realmente Ama A Homero Realmente Le gusta Homero Tal y Como Es A pesar De Que Es Un Reverendo Imbécil Es Una Relación Muy Tierna La Relación De Simón De Boguá Y Jean Paul Sart Era Muy Subgenéris Nunca Estuvieron Casados Vivían Separados Murieron Amándose Con Locura Y Pasión Aunque Sart Pues Si Tenía Por Ahí Pues Algunas Capillitas Por decirlo De alguna Manera Y Simón No Tenía La Verdad Ningún Problema Ellos No Tenían Problema Con La Exclusividad Y La posesión Etcétera Y Así Y Y Total La Bella Y La Bestia Bella Se Enamora De Bestia Cuando Lo Conoce Por Dentro Como Realmente Es Aunque El Cuento Original No Termina Muy Bien Que Digamos Bueno Idealizamos Tanto El Amor Que Hasta Thor Tiene Que Bajar Del Valhalla Por La Mortal Por Jane O sea Ahí Si De Plano Exageran Y Un Bodrio Como Es Fifty Shadows Of Grey En La Historia De Que Una Mujer Es Simplemente Sometida Por Un Tipo Total Y Completamente Narcisista Que Es El Sueño De Muchas Adolescentes Pero Bueno Ahora Hay Muchos Errores Que Se Cometen Y Hay Que Tener Mucho Cuidado En Esto De Entrada Nunca Pongas A Prueba Tu Pareja Si No Le Tienes Confianza Pues No Estés Ahí Si No Estás Preparado Para Las Consecuencias O El Resultado Mejor No Lo Hagas Si Hay Acciones Que Te Duelan Y Te La Pasas Justificando Así Como Es Que Esta Buena Persona Es Que No Lo Conocen Como Yo Lo Conozco Pero Sin Embargo Pues Te Trata Mal Lo Justificas Hay Otro Error Muy Grande De Que Yo Voy A Ser Feliz Hasta Que Tenga Una Pareja Ese Es El Principal Error Primero Hay Que Ser Feliz Y Después Tener Tu Pareja Toxicidad Ahorita Lo Voy A Abordar Un Poquito Más El Amor Duele Pensar Que El Amor Tiene Que Doler Ese Es Otro Error Posesión Sentir Que Eres Dueño De Alguien Que Tienes Un Título De Propiedad Nadie Es Dueño De Nadia Tratar De Cambiar Al Otro O Creer Que El Otro Va A Cambiar Si El Otro De Plano Está Muy Mal Y Esperas Que Cambie No Lo Va a Hacer Y Si Simplemente No Te Gusta Su Forma De Ser Y Lo Quieres Cambiar Tampoco Codependencia Siempre Querer Tener La De Híjole Es Que Tienes Los Ojos Como Mi Ex Híjole Es Que Tienes El Cabello Como Mi Ex O Mi Ex Si Me Dejaba Ir A tal Lado O Mi Ex Si Me Compraba Tal Cosa Eso No Se Hace Tampoco Ser Un Tacaño Emocional A Que Me Refiero Si Le Pides A Tu Novio Novia Oye Me Compañas A Tal Fiesta Y Te Dice Ay No Que Hueva Oye Por Que No Me Das Abrazos Si Ya Sabes Como Que Te Quiero No Pero Es Que Me Abraces O Me Me Lo Digas Ay No Es Hacerte Caño Emocional O Si Me Nace Te Lo Voy A Te Voy A Demostrar Cuanto Te Quiero Si No No O A Ver Cuanto Te Do Y Cuanto Voy A Infidelidad Esa es Otra Porque También Lastimas A La Otra Persona Finalmente Y Condicionar O sea Si vas A tal lado Terminamos O Si No Haces Esto Ya No Te Voy A Querer O Si Ya Se Está La Actividad Entonces Vamos A Tener Problemas O Te Voy A Querer Más Si Me Haces Esto Entonces Esos Vienen Siendo Los Principales Errores Y Si Estás En Una Relación Tóxica Como Lo Puedo Saber Hay Muchas Formas Hay Muchos Puntos Rojos Pero Básicamente Date Cuenta Si No Puedes Vivir Sin Esa Persona Si Sientes Que Te Mueras Probablemente Estés En Una Relación Tóxica Chantaje O Manipulación Es Es Que Tú Haces Que Yo Me Comporte Así Es Que Tú Eres El Culpable De Que Yo Reaccione Asá Tú Haces Que Yo Me Enoje O Si Te Vas Me Voy A Suicidar O Si Haces Esto Lo Otro Entonces Yo La Verdad Me Voy A Sentir Muy Mal Cuando Te No Me Gusta Cosas Así Normalizar Los Celos O Celos La Verdad Es Que No Es Algo Normal Aunque Sea Común No Tiene Por Que Ser Normal Hay Mil Razones Por Las Cuales Una Persona Tienen Celos O Siente Celos Una De Mejor Simplemente Porque Eres Egoísta Y Crees Que Todo El Mundo Confabula Etcétera Etcétera Entonces Los Celos Realmente No Es Algo Normal Y Es Algo Que Se De Tratar Cuando Te No No Más Que Nada Hay Gente Que Se Enamora Del Amor Y No De La Persona Y Ese Es El Problema Enamórate De La Persona Más No Del Amor Porque Entonces Vas A Idealizar Todo Y No Vas A Ver Claramente Por Supuesto Que Si Hay Mentiras Si Hay Infidelidad Aunque Sea A Menos Que Sea Pactada Hay Parejas Que Dicen Ah Pues Este No Vamos A Ser Exclusivos Pero Las Reglas Son Así Violencia Digo Es Muy Común Como Gritos Y Sombrerazos Pero También Si Te Ignora Este También Es Un Tipo De Violencia Si No Te Te A Que Te Sientas Culpable De Todos Los Errores De De Esas Personas No Se Si Me Voy Explicando Otra Cosa Si Piensas Que Un Clavo Saca Otro Clavo Eso También Es Utilizar A La Otra Persona Porque Te Estás Consolando Con Alguien Estás Jugando Con Los Sentimientos De La Otra Persona Entonces Es Mejor Asincerarse Y Decir Exactamente Que Es Lo Que Se Quiere Que Hay Que Hacer Cuando Te Das Cuenta Que Estás En Una Relación Tóxica Bueno De Entrada Tienes Que Acortar De Tajo Esa Relación Buscar Ayuda Profesional Y Darle Un Seguimiento Trabaja Constantemente En Tu Autoestima Para Que Te Observes Y Seas Consciente De Lo Que Haces Y Por Que Lo Haces Si De Auto Engaño Como Por Ejemplo El Amor Duele Nadie Me Querrá Como Él Por Los Opuestos Se Atraen El Amor Lo Conquista Todo Es Un Diamante Bruto Que Tengo Que Pulir Pero Si Es Más Bruto Que Diamante Mejor Vale Más Vale Malo Por Conocido Que Bueno Por Conocer Híjole Esto Es Una Mentirotota Salte De Tu Zona De Confort En El Fondo Me Ama Pero No Lo Reconoce O No Se Da Cuenta Mira Si No Te Demuestra Que Te Ama Es Porque No Te Ama Si Te Trata Como Si Le Valieras Un Pepino Es Que Le Vale Eso Un Pepino Me Ama Pero Tiene Miedo Al Compromiso No Es Que Tenga Miedo Al Compromiso Si Se Va A Comprometer Más Bien Es Que No Te Ama Si Se Va A Comprometer Pero No Contigo Con Alguien Más No Eres Su Crush Entonces Next Terminar Es Sinónimo Del Fracaso No No Tiene Yo Creo Que Fracasar Es Más Bien Estar En Una Relación Que No Te Funciona Todos Los Hombres Son Iguales O Todas Las Mujeres Son Iguales Este Es Otro Mito Porque Más Bien En Qué Frecuencia Estás Tú Para Traer Al Mismo Tipo De Persona Si Dices Es Que Tengo Tan Mala Suerte Que Siempre Me Han Tocado Novios Borrachos No Es Que A lo Mejor Inconscientemente Hay Algo Que No Has Trabajado Y Solo Se Te Acercan Este Tipo De Gente Si Cambias Tu Tu Chip Vas A Traer Otro Tipo De Persona Si Te Consideras Y Eres Una Persona De Diez Vas A Tener Una Pareja De Diez Si Te Consideras Una Persona De Dos O De Tres Vas A Tener Una Pareja De Dos O De Tres No No Puedo De Sin El O Ella También Esto Es Muy Codependiente Es Mi Alma Gemela El Amor Verdadero Nunca Se Abandona Y Dura Para Siempre Donde Hubo Fuegos Cenizas Quedan Esto También Son Otros Tipos De Mitos Que La Gente Lo Repite Ahora Te Voy A Una Cosa Un Muy Buen Tipo La Pareja Si Se Encuentra Pero La Relación Se Construye A Lo Mejor Encuentras Al Hombre O A La Mujer De Tus Sueños Pero Echas A La Borda La Relación La Saboteas Porque No La Sabes Conducir O Manejar O No Eres Lo Suficientemente Maduro Entonces Quieres Tener Una Relación Chingona Como De Entrada Busca Que Tengan Proyectos En Común Porque Mira Si Tú Te Quieres Ir A Timbuk Tú Pero Tu Pareja Se Quiere Quedar En México Es Algo Que No Se Va A Poder Reconciliar O Negociar Tú Te Quieres Ir La Otra Persona No O Uno Quiere Tener Hijos Y El Otro No O sea Tampoco Se Trata De Hacer Que El Otro Seda O Obligar A Que El Otro Seda A Abandonar Lo Que Sea Más Importante Entonces Busquen Proyectos En Común Comuníjense Siempre Amor Propio Hagan Acuerdos Si Quieres Ganarlo Todo Vas A Tener Que Arriesgar No Hay Garantías De Nada Pero Como En Las Apuestas Esto Es Una Apuesta Si Quieres Todo Dalo Todo Y Sin Esperar Nada Cambio Sobre Todo Respeta Y Admira Tu Pareja Esto Es También Fundamental Y Básico Tienes Que Ser El Principal Fan De Tu Pareja Y Tu Pareja Tiene Que Ser Tu Principal Fan Tu Mayor Fan Pero Sobre Todo El Respeto Escuchar Y Observarte Que También La Otra Persona Entienda Igual El Amor Que Tú A Que Me Refiero Si Tu Pareja Te Quiere Ver A Diario Y Para Ti Solo Es Suficiente Una Vez A La Semana Entonces Para El Otro Pues Es Necesario Por Favor Por Favor Que Sea Todos Los Días Y Entonces Pero ¿Cómo? Entonces Que Entienda De La Misma Manera Que Tú El Amor O sea Que Tengan Formas Muy Similares De Verla Para Poder Llegar A Acuerdos Más Fáciles Y Que Se Entiendan Mejor Sobre Todo Que Te Rete Haz Que Tu Pareja Te Rete A Ser Mejor Persona Que Te Impulse A Que Superes Tus Obstáculos Y Venzas Tus Miedos Y Sobre Todo El Amor Tiene Que Ser Incondicional No Pedir Nada Cambio No Chantajear Al Contrario Aceptar A La Persona Tal Y Como Es Y Darlo Todo Repito Ser Responsable De Tus Sentimientos Y De Tus Propias Acciones Vivir El Día A Día Ser Feliz Y Después Tener A La Pareja Ser Más Que El Tener Conócete Aunque Sea Todos Los Días Trata De Conocerte Todo Lo Que Has Cambiado Si Quieres Pero Para Que Tengas Claro Que Conoces Acción Primero La Acción Y Después La Reacción No Tienes Que Esperar A Tener Una Sensación De Estar Locamente Enamorada Es que Me Levanté Con Muchas Ganas De Escribirle Un Poema Antes Antes De Que Te Den Ganas De Escribir El Poema Escríbelo Antes De Que Te Den Ganas De Dar Un Detalle Hazlo Antes De Que Te Den Ganas De Regalar Una Flor Hazlo Porque En La Tercera Ley De Newton Es Primero La Acción Y Después La Reacción Y Esto Se Alimenta Día Con Día El Amor De Tu Vida Tienes Que Ser Tú Lo Principal Y Bueno Una De Las Conclusiones Que Yo Te Podría Mencionar Si Lo Quieres Tomar En Cuenta Es Que El Amor No Sea Lo Único O La Única Razón Por La Cual Estás Con Alguien Sino También La Complicidad Los Proyectos En Común Finalmente El Amor Es Algo Que Se Trabaja Diario Suena Sencillo Pero No Lo Es Eso Es Algo Que Se Trata De Voluntad Y Disposición El Amor Tal Vez Podría Durar Para Siempre Una Si Y Solo Si Se Está Dispuesto Algo Muy Importante Considerar Es Que No Hay Medias Naranjas No Hay Almas Gemelas ¿Por Qué? Porque No Estamos Incompletos No Necesitamos De Alguien Para Ser Felices O Para Realizarnos Finalmente Somos Seres Completos Seres Enteros Que Finalmente Buscamos De repente Alguien Para Compartir Nuestras Vidas Entonces Si yo soy Una persona Completa Si yo soy Una persona Feliz Voy a Buscar Alguien Para Compartir Mi Vida Y Ser Todavía Más Feliz Si Me Explicó O sea Ni modo Que yo Dijera Hola Soy Adri Estoy Buscando Mi No Número Dos Consejo Hay Personas Que no Son Fieles Y Hay Quienes Tampoco Están Dispuestos O No Pueden Cambiar Entonces Te aconsejo Una De Dos O No Te Establezcas En Una Relación Seria O Consíguete Alguien Que Piensa Igual Que Tú O Que Lleve La Misma Igual Que Tú Finalmente Todo Es Cuestión De Acuerdos Número Tres Un Clavo Saca Otro Clavo A Menos Que La Otra Persona Realmente Te Encante Pero Ten En Cuenta Que No Se Vale Utilizar A Los Demás Para Consolarse En Todo Caso Sea Un Estoy Sincero Pero Lo Ideal Es Que Te Des Tu Tiempo De Procesar Cuando Estás Lamentándote O De Luto Por Una Relación Que Se Va Otra Cosa A Veces Cuando La Relación Ya No Funciona En Lugar De Ser Formal Y Terminar Tal Cual Dicen Cosas Como Vamos A Darnos Un Tiempo O Vamos A Ser Amigos O No Eres Tú Soy Yo Entonces El Siguiente Tip Ser Ser Responsable Ser Responsable De Tus Sentimientos Y De Tus Acciones Y Ser Completamente Sincero Honra A La Otra Persona Con La Honestidad Pero También Obviamente Procura Tener Tacto Otra Cosa Y Sería Lo Mejor El Tip Número Cinco Es El Tiempo Es Tu Mejor Amigo Tanto Para Sanar Las Heridas Como Para Saber Quién Eres Como Para Conocerte Finalmente Confía En ti Ten Paciencia Yo No sé Si Hay Alguien Para Todo Mundo En el Mundo En esta Vida No lo Sé El Mito Del Andrógino Nos Comenta En Platón Que Antes Todos 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 Humanos Estábamos Unidos Hombre Con Hombre Mujer Con Mujer Hombre Y Mujer Y De Repente Los Dioses Nos Separaron Por Algún Pecado Que Nosotros Cometimos Y Entonces A partir De Ahí Todos Andamos Buscando Por Todo El Mundo Nuestra Otra Mitad Ahora Si Analizas Este Mito Realmente No Es Amor Están Buscando Al Primero Que Encuentran Y Se Abrazan Aquí No Es Selectivo Para Los Griegos El Amor Nada Más Era Una Cuestión Digamos De Sexo Incluso El Matrimonio Era Finalmente Un Negocio Era Arreglado Para Tener Hijos También Pero Para Una Relación Realmente De Compromiso De Intimidad Pues Era Más Que Nada Relaciones Homosexuales Hombre Es Con Hombre Finalmente Ahorita Tenemos La Coger Cada Quien Con Quien Quiere Estar Pero Esa Esa Es la Cuestión Trabaja En Ti Mismo Trabaja En Tu Mejor Versión Si Eres Una Mujer De Diez Vas A Tener Una Pareja De Diez Si Eres Un Hombre De Diez También Vas A Tener Una Pareja De Diez Trabaja En Ti Mismo Considera Crece Y También Que La Relación Te Ayude Crecer A Madurar A Mejorar Apoyarse Entre Ustedes Y Crear Cosas Increíbles Finalmente Vienen Siendo Un Equipo Espero Que Te Te Haya Gustado Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En La Próxima P